golpea bien con la yema del dedo ya, esa es la tercera la primera cual es? la primera la primera te he dicho que es así no, está sonando mal no aprietes mucho suave nomás a ver, ahí, ahí ahí tú mismo te das cuenta con el sonido tiene que sonar medio huevito a ver, ahí ahí, ahí pero no va a estar así estaba delicadita dale con fuerza dale con fuerza a ver, dale dale con fuerza no, 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 no la primera ya te he dicho es sin la sin la sin la izquierda segundo es la dos aprieta fuerte la izquierda ya te he dicho ya uno, dos, tres la una es sin la izquierda la dos con la derecha y la tercera es con la derecha y la tercera es con la izquierda uno, ahí a ver, primero practicamos así así pon, pon esa ahí practica más fuerte más pon la yema en el dedo duro así mira, así así tiene que sonar así así tiene que sonar vamos ajá ahí, ahí ajá dale, dale, dale dale, dale sigue hasta que te acostumbres a ese sonido así tiene que sonar comenzar ese sonido y ahora cierra con el otro ajá sigue cierra el otro más fuerte esta mano esta mano pon la dura y golpea con la yema de este dedo ahí no los dos todo junto todo junto porque si le das los dos si tú golpeas los dos te va a doler el dedo tiene que ser ahí ahí así tiene que sonar ahí ay, yo pues había entendido esto no ya, ya, ya aprieta la izquierda fuerte ven, ven, ven grabame, grabame ven amor no no ni idea ay, mierda no amor, ven, ven, ven ahí me voy a comprar ahí ahí ya, ya sigue sigue precisando eso y ahora cierra con el otro así así tiene que sonar así tiene que sonar la tercera no ven, mira, ven, ven ven graba graba y sigue grabando me grito me grito voy a tapar todo mira mira así que hay que atalar así mira como te puede dar la mano mira el perfil de mi mano y mira así ¿te acuerdas? así que hay que atalar pones esta mano dura ahí ahí ¿ves? 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 más lento lo va a hacer ¿ves? más lento más lento más lento esta mano lo estoy poniendo dura para que salga el tercer sonido ¿te das cuenta? esta la estoy poniendo dura esta tienes que ponerlo en dura dura tienes que poner esta ¿ves? y juegas con este de acá ¿ves? ahí ¿ves? así tiene que ir tu dedo ahí así tiene que sonar golpea las mechas de acá con las del filo de acá ahí sí ¿ves? vamos 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 tú puedes dale No, gracias a Edith Torres y Nostroza En San Isidio Estudio Y él aprende a tocar, dice, las cosas Ya te he dicho que ponga la izquierda dura La izquierda, ahí No, suelta Tienes que soltar Suelta la otra Suelta Ahí, suelta ¿Cómo tienes que ponerla ahí en mi dedo? Las manos, ahí, así, media luna La cierre con el otro La, la, la Concéntrate ¿Quién? 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 Lalier ¿Quién? Gracias por ver el video.